Ahora, atención señores productores, los amigos de Bemic nos brindan consejos prácticos teniendo en cuenta lo del Raygras, el buen manejo para el buen rendimiento nutricional de todo el ganado. Este es el mensaje que nos brinda. El verdeo de invierno tiene una particularidad, el Raygras tiene una semilla muy pequeña, entonces de él no vamos a sacar energía. Lo que tendríamos que sacar del Raygras tendría que ser una muy buena digestibilidad de fibra, de última que la energía venga dada por la digestibilidad de la fibra, o buena proteína. Son las dos cosas que vamos a sacar, a lo cual yo el Raygras lo trataría en pre-floración, con un cegado previo de pre-oreo para concentrar 40% de materia seca y después pasar con un cabezal recolector o pick-up y ahí sí picar y confeccionar el silo. Entonces, materia seca 40%, cortar en estadio de pre-floración y trabajar con un cabezal recolector. Esa sería mi recomendación para el tipo de cereal que estás por hacer. En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para psilo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. ¡Gracias! ¡Gracias!